Vamos ahora a la otra semifinal del campeonato del Paraná Country Club, categoría M30, Porto ante Benfica, también un nuevo empate, atendiendo que el primer compromiso terminó también empatado, pero a pesar de que el compromiso terminó igualado, hubo muchas, pero muchas emociones. Vamos a ir desglosando lo que dejó este partido, el trabajo en la imagen de nuestro compañero Eduardo Velar, para traernos estas imágenes, el remate, el rebote. Morínigo estuvo allí para intervenir de buena forma, Wilson va buscando el zurdazo y otra vez Morínigo, independientemente de los goles, fue la figura del partido, va contragolpeando el equipo de Porto, Mo Yassi se conecta con Miguel, le dio potencia, pero se elevó demasiado esa pelota afuera, Cris se fue acompañando ese balón y la pelota afuera, otra vez Morínigo, vamos por la tercera. Va proponiendo nuevamente el equipo de Benfica, va Reto, mete la pelota, se va cerca del palo del arquero y se perdía ese balón afuera y Yassi, otra vez Miguel, triangula, viene Regis, Regis saca un zurdazo potente, Regis de buen partido, pero no se encontró por lo menos con el gol en este partido, fue un compromiso muy parejo, va a llegar este remate de Miguel que termina en posición del arquero. Otra vez Regis, vean ustedes cómo sacaba ese sablazo, logra tocar Cris, pelota al córner, viene Mo Yassi, cruza para todos, no aparece nadie para cerrar en ese segundo palo. Otra vez Porto, aparece Mo Yassi, le da fuerza, pero no dirección de red y así se perdía el balón afuera. Pómedo Sando le toca la pelota en el palo, es impresionante el progreso de este equipo de Porto que fue remando de abajo, que fue cediendo puntos en la primera etapa del campeonato y hoy está muy cerca de ser el finalista de la competencia. Vimos la intervención de Johnny la cuarta, va al Porto nuevamente. El remate potente que impacta en el travesaño fue Pómedo Santos. Aquí Fidel Sayas mete un zurdazo venenoso y le sobra. Esa pelota a Chino Segovia para cerrar en el segundo palo, estuvo en el momento correcto, en el momento oportuno donde deben estar los jugadores que definen partidos. Y aquí está el 10 del equipo de Benfica, 1 a 0 entonces. Nuevamente la réplica, busca para Fidel, mete para el segundo palo y entra con todo. Wilson para empujar esa pelota, darle esa cachetada al balón y meterse al fondo. Que vean ustedes como Fidel logra controlar esa pelota, mete allí en el segundo palo y llega el zurdazo de Wilson para poner 2-0. Pareciera ser trámite tranquilizador para el equipo de Benfica, pero llega rápidamente el gol del descuento. Y a tiro de empate, Mo marcando, gol de pelota parada para el equipo de Porto. Allí floja la defensa, eso aprovecha muy bien Mo para poner entonces el 1-2 del partido. Resultado que le da una especie de tranquilidad para disputar el partido de vuelta que va a ser la próxima semana con estos resultados. El 4 de junio va a ser la semifinal de vuelta de este campeonato. En caso de un nuevo empate, definición por penales. Va Regis, saca el remate potente. Ahora sí, por fin se le da el gol. La primera etapa no se le dio. Aparece por allí como engancha con la zurda y saca algo incómodo ese remate con la derecha, pero tiene destino de red. 2-2 el partido después de ir ganando 2-0. El equipo de Benfica, Porto llega al empate y tuvo incluso situaciones importantes posterior al gol. Aquí el remate de Chino. La pelota que pega en la parte del vértice del arco. Este es el remate de Regis. Pudo significar el 3-2 del partido, pero también tuvo mucha ayuda el equipo de Porto del arquero Morínigo que estuvo con las luces prendidas. Estuvo inspirado, dos tapadas ya en forma consecutiva. Casi la media docena del partido. Va Paulo, quizás la última jugada del partido. Y otra vez Johnny Morínigo para intervenir de esta manera. Atrapa esa pelota, se queda con ella. Pitazo final de este compromiso. Termina empatado. Porto 2-2, Benfica también 2. Reñidísimo, reñidísimo. Gracias a Dios. No pudimos ganar, pero por lo menos conseguimos un empate que es súper valioso en esta instancia. Es impresionante cómo este equipo va de menos a más, Johnny. Impresionante. Y así se van encontrando los muchachos, cada uno en su posición, pero es difícil que todo el mundo... Ahora estamos justitos con un cambio. Y así estamos remando. Hoy se puede decir que se dejó alma y vida por el resultado. De todo. Dejamos todo en la cancha. Como se dice, digamos todo en el asador. Y que sea lo que Dios quiera y gracias a Dios salimos... No salimos victoriosos, pero un empate con sabor a victoria. Claro, porque si en el siguiente partido te vi algo lesionado en la última partida. No, casi al empezar el primer chute casi. Se me llevó la rodilla para atrás y tengo una pequeña molestia. Ese me impidió jugar bien el partido. ¿Vas a llegar para el siguiente partido? Porque va a ser fundamental tu presencia. Y creo que vamos a hacer todo lo posible para llegar. Vamos a empezar a ponerle hielo desde ya.